¡Hola! Sean bienvenidos al capítulo 66 de Multiverso UAS El programa televisivo de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas Ana Delem y Yael nos traen un reportaje del regreso a clases presenciales de la preparatoria 2 Ya comienza Vida de Estudiante ¿Qué tal a todos nuestros amigos de TV UAS y Noti UAS? El día de hoy nos encontramos en la poderosísima Prepa 2 Mi amigo Yael y yo venimos a preguntar a los muchachos qué les parece la escuela, sus compañeros y por supuesto la feria que está justo a unos escasos metros ¡Acompáñenos! Bienvenidos al paraíso ¡Bienvenidos a Prepa 2! Bueno, ahora nos encontramos con... Alexa Alexa, dinos, ¿estás en primer semestre? ¿Tus compañeros ya hiciste en estades o todavía no? Sí, pues todos ellos desde el primer día nos llevó bien Es una mentira, no es cierto ¿Ya tuviste algún problema con algún maestro o con alguno de sus compañeros? Eh, pues no, pero... Tenemos problemas con maestros que nos dejan muchísima tarea todos los días Yo necesito amor, comprensión y ternura ¿Ah? ¿Y quién le vale? Eso necesito, yo no necesito estar encerrado Bienvenidos a la preparatoria, muchachos Oye, Diego, a ti, ¿tú te ves como que medio desmadrosillo? ¿Tú sí te vas a la feria o entras a clases? No, sí entras a clases ¿Seguro? Sí ¿Y no te afecta que tapen la entrada para la preparatoria, los puestecitos? Sí, creo que nos afecta mucho en la llegada a la prepa, llegamos tarde y luego a veces no nos dejan entrar a clases ¡Ay, ayúdenme! A ver, por favor ¡Ayúdenme! ¿Qué te parece la preparatoria? Yo estudié aquí ¿Y a mí qué me importa? Y a mí se me hizo muy chida, ¿a ti qué te parece aquí? Bueno, nosotros tenemos poca experiencia aquí porque pues la pandemia no nos permitió estar aquí asistir Apenas el semestre pasado, cuarto semestre para nosotros Pudimos venir pero fue escalonado, entonces nomás veníamos la mitad una semana, la mitad otra semana ¿Cómo todas las unidades tienen un comedor? ¿Qué te parecen estos servicios? ¿Te agradan o no? Además de que por ejemplo el comedor, que para mí que días puedo traer lonche, días no, dependiendo de la hora en que me venga, si es en camión o demás El comedor sí es una bastante ayuda, pero son 20 pesos por una comida, un desayuno bastante bueno Entonces sí, sí recomiendas a la prepa Sí, la verdad es que prepa 2 está muy chida, la verdad Ok, bueno, Leo siempre luce muy intelectual o cuéntanos ustedes ¿Siempre Leo es así de acertado? Leo es un buen estudiante, síganlo Leo ganó a Junior Oye Hanna, ¿en qué semestre estás? En quinto semestre Qué bueno, porque ya tienen menos responsabilidades y como que la había costado hace rato No quiero quemar a nadie Pero tienes clase libre o cuéntanos Eh, no No se puede razonar con esa mujer ¿En qué clase deberías estar ahorita? En ecología Y no vino el maestro, me imagino No, no, sí, sí vino Sean como Hanna, responsable y sociable ¿Quién diría que estoy aquí 10 años después tirando barra, no? Como un vago sin oficio ni beneficio ¿Cuál es su nombre? Jimena Jimena, ¿qué te parece la preparatoria número 2? ¿Sí se te hace chida o no? Pues me gusta porque es muy grande Ok Y hay muchos espacios para caminar y así, está cool ¿Sí te gusta la educación aquí o no? Sí, es muy cómoda, la mayoría me gusta A ver, cierto, ¿cuál es tu clase favorita? Derecho Ah, o sea, estudias sociales Ok Ok, en cuanto a que aquí tienes a la feria, ¿eso les afecta a ustedes como estudiantes o en estos tiempos les da igual? Yo creo que se afecta un poco por la pasada que había de carros, unos tienen que rodear más, otros venirse caminando, entonces creo que se afecta poquito Si piensan cambiarse o meterse a otra prepa, venganse para acá, está muy cool Aparte pueden tener amigos cool porque es verdad que aquí en la prepa 2 hay más rockeros mugrosos, ¿es cierto o no? Probablemente sí, sí se ven Yo también lo confirmo Chamacos, recuerden, el rockerrol es un deporte, practiquenlo y que viva el rockerrá ¿Qué te parece tu prepa? La verdad, ¿si te gusta o no? Sí, sí me gusta, son solitas las instalaciones ¿Y a ti? Se puede decir que sí Se puede decir que sí Bueno, ¿qué crees que le falte a tu prepa para que digas, sí me gusta al 100%? Más mesitas con sombra Y luego aquí, ¿no? Porque aquí sí está chido con el pasto En el plano académico, ¿tú crees que la educación aquí en prepa 2 sí sea buena? Dilos a todos, para que lo sepan Y yo sí, hasta ahora sí, sí los voy comprendiendo bien Cristian, a pesar de que nos separe este muro, dime, ¿cómo te sientes? ¿Qué estás haciendo susto ahorita? Nada ¿Cómo nada? ¿No tienes clases? Sí Ah, ¿estás en cultura física? No ¿Entonces de qué era tu clase? De aprendizaje, de estrategias de aprendizaje ¿Y no vino tu maestra? Sí Estamos con un destacado estudiante llamado Max Dinos, ¿estás en clase? ¿Qué estás haciendo en el momento? Ahorita no tengo clase Tengo libre de aquí hasta las 2 ¿Y qué piensas hacer entonces? ¿Apenas son las 11? ¿Qué vas a hacer? Ir a la feria, afortunadamente Los maestros y alumnos de la licenciatura en psicología del Campus Ojo Caliente brindan sus conocimientos y trabajo social a toda esa región del estado El Campus Ojo Caliente ha sido demandado por algunas instituciones del mismo municipio o de la región Nos han buscado, por ejemplo, de educación Nos han buscado preparatorias como el COBAES o como el SEBETA Para que podamos enviar a estudiantes a que hagan servicio social, pero también a los propios docentes del campus Han hecho, por ejemplo, en COBAES, en el SEBETA Han hecho prácticas o servicios que tienen que ver, por ejemplo, con diagnósticos vocacionales Pero también con talleres de hábitos de estudio en el campo de la psicología educativa Dentro del campo de la psicología clínica Han ido estudiantes a dar tutorías, asesorías, charlas sobre prevención y uso, por ejemplo En el tema de los anticonceptivos Por ejemplo, han revisado temas que tienen que ver con la adicción, con adicciones, con alcoholismo Han ido, justamente, también a proveer terapia psicológica a los adolescentes del preparatorio Hemos también hecho convenios con instituciones de educación básica Como primarias, escolares, secundarias Y, particularmente, también hemos hecho un convenio con una zona escolar de secundarias Donde hemos ido a municipios como Cuarteno, Luis Moya Y ahí me vino un ojo caliente A hacer prácticas con los estudiantes de educación secundaria O de la secundaria, en este caso, donde hacemos diagnósticos psicopedagógicos Identificamos algunas dificultades de aprendizaje o barreras de aprendizaje Y luego, hacemos una intervención psicopedagógica Que permite, justamente, ir superando nuestras barreras de aprendizaje Lo mismo hemos hecho en primaria y en preescolar Pero, insisto, que esto ha sido demandado por las propias instituciones Es decir, van los directivos al campus, nos buscan, nos envían oficios donde solicitan Que el campus pueda tener una intervención o una incidencia Asimismo, hemos trabajado también, por ejemplo, en la cárcel distrital Enviando estudiantes y a propios docentes de la universidad Trabajar con los internos, talleres o actividades que tienen que ver con el mejoramiento de las relaciones O incluso a promover o potenciar la resocialización Una vez que el interno pueda cumplir la condena Y salir de este centro curativo de libertad Lo mismo ha pasado también en la presidencia municipal Hemos enviado estudiantes y docentes, también han colaborado con el DIF municipal Estableciendo, por ejemplo, algunos cubículos para terapia, para consulta A los habitantes del municipio Hemos enviado, incluso, a estudiantes por medio del DIF A las comunidades rurales del municipio Para que hagan intervención clínica, escológica Con los habitantes vulnerables de las comunidades rurales Hemos también, por medio del ayuntamiento Hemos llevado charlas o pláticas A los habitantes de comunidades Que tienen que ver con el mejoramiento Pues, en términos generales, de la calidad de vida Por ejemplo, un grupo de estudiantes en la educativa Que fue una comunidad Que capacitó a los padres, a las señoras, madres de familia Para que pudieran generar una especie de estimulación clínica Con los pequeños, con los niños de las comunidades Y eso propicia que tengan un mejor desarrollo Del sistema nervioso central, por supuesto Hemos también tenido incidencia en hospitales Concretamente en el hospital comunitario del municipio Enviando a psicólogos, tanto educativos como clínicos Para que puedan atender a los pacientes De forma integral en este hospital No solamente la parte de salud En el hospital se ha preocupado Por proveer un servicio de salud psicológica Escuchemos un testimonio sobre el nuevo lactario Con el que la Universidad Autónoma de Zacatecas Brinda condiciones para que las madres estudiantes Puedan continuar con sus estudios Yo trabajo aquí lo que son los sábados Prácticamente todo el día Y pues sí, hacía mucha falta un espacio Vaya, como para las mamás Para poder extraernos la leche O para poderles dar de comer a nuestros bebés Soy afortunada por ser beneficiaria Ya que pues sí, trae complicaciones El no tener nuestro espacio Sí, sí, pues te digo Por ejemplo, anteriormente Pues hace seis meses Que era cuando lo necesitaba Pues sí era así como que Ay, ¿dónde me la extraigo? Porque pues en la oficina Llegan los alumnos Llegan los docentes Y pues tener ahí el extractor O lo que te paras Y te sientas Entonces pues sí Sí es un poquito difícil Entonces sí estaría padre Que en otras academias Pues lo empezaran a implementar O sea, la verdad Yo sí siento que Que sí nos ayudarían tanto Como trabajadoras Como alumnas O pues sí, o sea Sí, no, y muy cómodo O sea, la verdad Sí, sí está muy, muy cómodo No te interrumpe ni nada Porque sí, sí es difícil Estar en el baño Y pues te digo Todo ese tipo de bacterias Pues sí, se contamina la leche Y luego pues es el alimento Más importante para ellos Cuando están tan chiquitos Sí, no, y luego por ejemplo A mí me dio más titis Entonces pues sí De estar todo el día Sin la extracción O sea, puede traer Más complicaciones Entonces sí, sí está Sí está muy padre La verdad Sí, sí me gustó mucho Y sí, ya hacía falta Sí, ya hacía mucha falta Bueno chicas Pues las invito Que visiten el lactario Este, igual también Este, igual también Este, igual también Este, las otras unidades La verdad Sí, sí estaría muy padre Que, que empezaran a implementarlo Este, es igual un espacio Muy chiquito La verdad No, no se ocupa De un gran espacio Y sí, no Pues súper importante O sea, te digo Por ejemplo Está uno en la oficina Y pues acomodarte el extractor Y pues prácticamente Tienes que descubrirte el seno O sea, tienes que Que embonarlo bien Entonces aquí, digo Está súper padre O sea, tiene mucha higiene Tiene para lavarse las manos Este, lavar tu extractor Está perfecto O sea, la verdad Sí, sí está muy, muy bien El servicio social Que proporcionan los egresados En las brigadas multidisciplinarias Es importantísimo Para la vinculación De nuestra universidad Con la población zacatecana Escuchemos a continuación La experiencia de una alumna De medicina humana Hola, mi nombre es Andrea Mendieta Olivera Y acabo de concluir Mi servicio social De la carrera de medicina humana Yo realicé mi servicio En las brigadas multidisciplinarias Pertenecientes a la coordinación De vinculación UAS En un inicio Yo elegí este programa Porque me llamó la atención Poder trabajar Con un equipo multidisciplinario Yo estaba consciente De que pertenecían alumnos De distintas áreas Odontología Psicología Nutrición Y a mí como médico Me gustaría Me gustaba Me llamaba la atención La oportunidad De poder aportar Mis conocimientos A esta A las brigadas multidisciplinarias Durante este año Estuvimos trabajando En dos proyectos importantes Yo aprendí Pues además de desarrollar Mis habilidades aprendidas Durante mi formación A perfeccionar A perfeccionar Algunas otras Y sobre todo Pues que fue muy Enriquecedor El conocimiento Por las demás áreas Con las que trabajamos Yo Recomiendo A las demás personas Que si Esos son sus objetivos Trabajar en equipo Pues esta es una buena oportunidad La cultura El conocimiento Y la información Desde la Universidad Autónoma De Zacatecas Están en el aire A través de Avance Universitario La revista radiofónica De la Universidad Autónoma De Zacatecas Escúchala De lunes a viernes A las 2 de la tarde Por el 97.9 De FM Radio Zacatecas En la posta UAS Le ofrecemos Una gran variedad De carnes Lácteos Embutidos Sazonadores Huevo orgánico Y desde luego Las especialidades En cortes finos Birria preparada Y quesos Producidos En la unidad Académica De veterinaria De la UAS Visítenos En nuestras Tres sucursales En tienda Universitaria UAS Encontrarás Playeras Sudaderas Agendas Tazas Uniformes Deportivos Y un sinfín De artículos Para uso cotidiano Con precios accesibles Y diseños innovadores Lleva contigo El amor Hacia tu alma mater La clínica universitaria Ofrece atención médica Integral En las áreas De medicina general Laboratorio bioquímico Nutrición Enfermería Psicología Cuidados Y enfermedades Del adulto mayor Y certificados médicos Precios accesibles Al público En general En el Museo de Ciencias Siempre hay mucha Información interesante A continuación Un experimento Sobre la presión Hola amigos Yo soy Miguel García Del Museo de Ciencias Del Museo de Ciencias De la UAS Y el día de hoy Quiero platicarles De los hemisferios De Magdeburgo Este es un aparato Que consiste En dos medias esferas De hierro Que las unimos Para jugar Con la presión Que hay en su interior Si yo nada más Las junto Sin hacerles Ninguna otra cosa Y las suelto Veré que se separan No hay nada En especial Que las esté uniendo Pero ahora Las voy a mantener unidas Y voy a echar a andar Un compresor Que va a sacar El aire De su interior El trabajo Que esto está realizando Es poco a poco Ir extrayendo el aire En medio De las dos semisferas Y así Bajar la presión Esto resulta En que la presión Del aire Adentro de la bolita Que estoy sosteniendo yo Es menor Que el aire Que está a su alrededor Entonces La presión atmosférica Que nos rodea a todos Está tratando De juntar Las dos semisferas Respecto a la menor presión Que hay adentro de ellas Igual por eso Cuando yo suelto La diferencia de presiones Ayuda a sostener El peso de la semisfera Y ya no se cae Por acción de la gravedad ¿Por qué? Porque es la presión atmosférica Que hay alrededor De los hemisferios Las que nos ayuda A detenerlos Pero esto no es Completamente estable En el momento En que yo apago El compresor Cambia la presión Vuelve a entrar el aire Y se cae Por acción de la gravedad Este fenómeno Es ilustrativo De cómo podemos Mantener unidos Los hemisferios Pero también Nos ayuda a indicar Otros fenómenos Relacionados Con la presión atmosférica Que es como La extracción de agua Con bombas En algún pozo O algo tan cotidiano Como cuando tomamos Líquido con un popó Muchas gracias Por atender esta cápsula Del Museo de Ciencias De la UAS La muerte de las estrellas Es el principio De la vida En nuestro planeta En el noticiero científico Nos dicen Cómo sucedió Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes Bienvenidos a este espacio De noticias científicas Esto es Noticiencia Para usted Juan Antonio Siempre La muerte Trae consigo vida Así es Esta historia De plazador presa Que se produce tanto En la selva E incluso En el ser humano Que somos la cúspide De la pirámide alimenticia Pues resulta que Se reproduce A nivel cósmico Y es que Los últimos estertores De las estrellas moribundas Originaron el carbono En la vía láctea Y propiciaron La vida En la tierra La aparición De la vida Tal y como la conocemos Imagínese usted Venimos De las estrellas Así es como Las estrellas Realmente Si determinan Nuestro futuro No como lo dice La astrología Pues bien Resulta que Nature Astronomy Publica un artículo A principios de 2022 En el cual Se da cuenta De algunas mediciones Que señalan Que La muerte De las estrellas Estas estrellas Que al final Se convierten En enanas blancas Produce A través del viento solar La transmisión De materiales Que llegan A diferentes Cuerpos celestes En particular Muestran Una alta Probabilidad De que el carbono Que originó La vida En la tierra Haya llegado Por esta vía A nuestro planeta ¿Qué te parece? Y es que Muchos investigadores Mencionan Que las estrellas De poca masa Perdieron Son voltura Que Esto fue Debido A las lluvias Estelares A los vientos Estelares Y entonces Esto provocó Que el carbono Se desprendiera Y Llegará A generar vida Y fíjate Así apareció Así es como apareció La vida En la tierra Venimos Entonces De las estrellas Y como estrella Siempre hay que brillar En efecto Nos vemos Hasta la próxima José Luis Maldonado Nos trae Una interesante reseña De la película No Jordan Peele Es un director De cine Afroestadounidense Que sorprendió Al mundo En el año 2017 Con su película Huye Una película De terror Pero que aborda Temáticas raciales De racismo Que imperan Aún en Estados Unidos De una forma Muy interesante Muy inteligente Esto muy bien contado En una historia En un género Como lo es El terror Y en este 2022 Nos presenta Su tercer Largometraje Llamado Simplemente Knob Y que a pesar De que también Quien toca El tema Racial O de racismo Lo hace A una menor Escala Y aunque en apariencia Es una película Menos atípica Al género De terror Es decir Que parece Una película Muchísimo Más convencional De este género La verdad Es que oculta Una complejidad Dentro de su trama Llena de simbolismo Haciendo una crítica O una reflexión Sobre el homo Vidence O a la sociedad O a la sociedad Actual Donde parece Que todo lo importante Debe de tener Una validación Audiovisual Para que sea Importante O sobresalga Y todo esto A través De la más media Y la película Nos cuenta La historia De dos hermanos Afroestadounidenses Que se dedican A entrenar Caballos Justamente Para producciones Audiovisuales Es decir Para películas Y de un día Para otro Se tienen que encargar Ellos solos Completamente De este negocio Ya que su papá Muere por unas razones Muy extrañas Que tienen que ver Con el cielo Y posteriormente Se darán cuenta Como de forma Constante Un objeto volador No identificado Acecha Su negocio Por las noches Afectándolos En gran medida Ya que absorbe A sus caballos Lo que se convierte En una obsesión Increíble Ya que ellos Quieren capturar A estos objetos En video E incluso Arriesgarán Su vida Para obtenerla Pero hay Un pequeño detalle Ya que se genera Una especie De campo magnético Que hace Que fallen Todos los aparatos Electrónicos Justamente Como funcionan En los celulares O las cámaras De video Para capturar La imagen Y conforme Va avanzando La película La verdad Es que es una película Que se va volviendo Muy extraña Tanto para el fandom De terror Como para el espectador Promedio Ya que una vez más Jordan Peele Trata de entregarnos Algo más Que una Simple cinta De género Y la convierte En una historia Realmente compleja Tanto en el desarrollo De sus personajes Como de la situación Y lo vuelvo A afirmar O mejor dicho Lo reafirmo Ocultándonos Simbolismos De significado De temas Muy interesantes De la actualidad Y creo que ahí Si depende Del espectador Captarlos O bien No captarlos Ya que si la vemos Superficialmente Es como cualquier Película de terror Y si la observamos A detalle Es un homenaje Encriptado A la historia Del cine A la historia Del cinematógrafo A la historia De todo Medio Audiovisual Sobre el cual También nos da A entender O a explicar O a criticar La evolución Del mismo Y el papel Que jugamos nosotros Los espectadores Sin duda alguna Esta es una propuesta Muy interesante Que más allá Del si te puede gustar O no te puede gustar Es una película Muy interesante Para nada Autocomplaciente Que obedece Muy bien Al conocido Cine de autor Y si te la perdiste En el cine No te preocupes Que estamos A nada De encontrarla En servicios De streaming Un saludo Para Multiverso Guau Quédense con nosotros Regresamos Después de una breve pausa La información Y la posverdad Es el tema De la participación De Humir Cázares A continuación Nos encontramos En esta ocasión Con el periodista Fernando Quijas Con el cual Vamos a estar platicando A respecto Del tema De la posverdad Y nuestra relación Con la información En la actualidad Como es periodista Ya de una gran trayectoria En este sentido Con esta trayectoria Fernando ¿Cómo nosotros Estaríamos Actualmente relacionándonos Con el tema De la información? Actualmente Hemos visto Ya en estos últimos Años Ya A partir de la creación De las redes sociales Hemos visto Como ha habido Una subreexplotación De notas De notas Se han saturado Tantos medios De comunicación De notas Pero muchas de esas notas No tienen mucho Que decir Realmente No hace mucho Que te informen Entonces Pues aquí podemos ver Cómo se ha generado Ya una gran diversidad De notas Que se hacen al vapor Nada más Para bombardear Digamos Las redes sociales Y seguir generando Reacciones Pensando que las reacciones Realmente es como Una valoración importante De tu información Cuando pues Las personas Que disfruten De ello Realmente no está Tan importante Fíjate que en ese sentido Es que nosotros Estamos observando Un acercamiento Más emocional Al respecto De la información Lo cual dista mucho De lo que históricamente Nosotros hemos conceptualizado Que son los medios De comunicación Que están pendientes O deudores De la cuestión De la verdad Y del acercamiento A la misma Es en este sentido Entonces Que es lo que Podrías observar Tú como periodista En cuanto a Esta saturación De información Es decir ¿Qué nos va generando A nosotros Como consumidores? Pues Es bastante Digamos Hasta Irónico Como el hecho Que mencionábamos Hacer rato De tener Tanta información Realmente te vuelve Una sociedad Hasta más desinformada Sabes Por tanta saturación Sin tener Como los principios Periodísticos Básicos De la que es La información Y como tal Ya tantas notas Sobre Quién se acuesta Con quién Cómo salió Alguien En redes sociales Este tipo Este tipo De notas Van saturándote Y finalmente Hay como cierto Desapego Por notas Que tienen Un valor Periodístico Muchísimo Más valioso Para la sociedad Y es lo que Precisamente Algunos teóricos Hablarían De este fenómeno De la posverdad Que ya no es Necesariamente La cuestión De la verdad En sí misma Sino que Tenemos tanta Información Dentro de tantos Elementos Como fake news Como información Fidedigna Que al final De cuentas Pues nos perdemos Y pues esto Preguntarían Bueno ¿Qué se relaciona Con el aspecto De nuestras emociones? O el aspecto De conducirnos Pues al final De cuentas Parece ser Que la toma De nuestras decisiones Y nuestra interpretación De la realidad Pues se ve bastante Alterada Por esta clase De información Claro que sí Podemos ver simplemente La cantidad De digamos Chavitos Jóvenes Que piensan Que ven una nota En la que un influencer Gana tanto Se va más por eso Pensando que pueden Hacer lo mismo Ellos Esta información Que salen Que salen Hasta tabuladores Es un ejemplo Muy burdo Pero te puedes Dar cuenta de eso Y mucha gente No se va como A otro tipo De información En la que sabes Que hay lugares En donde necesitas Tantos profesionistas Tales profesionistas O está desarrollando El mundo de esta manera Para este desarrollo Pues como sociedad Entonces De ahí se puede ver Es un ejemplo Muy claro De qué es lo que pasa Con este tipo De información Se le da más peso Algo como más banal Que hay cuestiones Que realmente Tienen un peso serio Para lo que es El desarrollo En este sentido ¿Cuáles serían O algunas Una pequeña sugerencia Al respecto de esto Para poder No mal informarnos? Pues buscar Buscar sobre todo Medios de comunicación Darte tiempo Darte tiempo Unos cuantos minutos Más Para revisar notas Cotejar notas Revisar la información Que vas a recibir Porque también Puedes caer Para no caer Más que nada En información falsa En información tan banal O sea Información Que tenga bases periodísticas Muy bien fundamentadas Este Y pues Darte el tiempo De buscar Tanto una Como otra Medio Bueno Estuvo con ustedes Humir Cázares Con la información De Fernando Quijas Al cual le agradecemos Muchísimo Su aportaje Un gusto Muchas gracias ¿Qué es el Foda? ¿Y cómo nos ayuda A mejorar El desempeño De nuestras actividades? Veamos enseguida La explicación Básicamente diríamos Que el Foda Lo que hace es Dentro de lo que haces Clasifica Lo que haces bien Lo que te mejora Lo que haces No tan bien O de plano Lo haces mal O peces De esa manera Y básicamente Lo que dice Es que de lo que está sucediendo En el exterior Clasifica Esos hechos Esos eventos Que hay en el exterior Clasificalos Por si son amenazantes Para tu operación O si son Impulsas O son oportunidades Para ti Para tu lucha Básicamente Esa Es la La idea esencial Pues en términos técnicos Pues se utilizan herramientas Para lograr Esa clasificación Para hacer que participe La gente En esa clasificación Y para que lo que se Determine como oportunidad Como amenaza Como fortaleza Como debilidad Este técnicamente Justificado Mira yo estoy Bueno lo dije al principio Y mi adscripción es En la unidad académica De contaduría De contaduría De administración Entonces En el caso De esta unidad académica Es precisamente Una de las unidades Que 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 En En estricto sentido Debería tener Muchísima Una vinculación Sobre todo Con organizaciones Y empresas Que lo que tratan Es de mejorar Su operación De las empresas Mejorar su rentabilidad Etcétera Entonces Allí en la unidad académica De contaduría Hay un área De vinculación Que es precisamente La que Recibe O la que se Pretende Que tenga Esa Esa conexión Con este Con este tipo De De necesidades De los empresarios O de los líderes De agrupaciones Para que A través de nosotros A través de la facultad No nada más mío Sino de De toda la gente Que participa En la facultad Que En general Este tipo de herramientas La manejan Porque son Son muy De conocimiento Muy general Entonces A través de esa área De vinculación De la De la De la facultad Se puede hacer Este tipo de solicitudes Que no No son muy comunes Desafortunadamente Tanto en el mundo Empresarial Como en la Universidad Ahí Habimos Digamos Cierta distancia Y no ha sido Muy común Excepto Hace Algunos Hace dos o tres meses En donde La dirección actual De la Unidad académica Ha estado Mucho más Vinculada Sobre todo Con la Secretaría Tanto con la Secretaría de Economía Pero sobre todo Con las cámaras La Cámara de Comercio La Cámara La Canacinta La Industrial Y la Canacosac Servicios y Comercio Ha estado mucho más unido Y ellos nos han estado pasando Inclusive documentos De necesidades Del sector empresarial Para tratar de abordar Soluciones Pero esa es la vía Para cual no menos Para la facultad Yo creo que a nivel universitario Está también Divinido De esa forma También hay un área De vinculación General Pero en general Las necesidades particulares De organizaciones Y empresas Seguramente Pueden irse Por cada una De las áreas De las facultades Que también habría que Difundir Ese tipo de posibilidades En cuanto a tiempos No hay un tiempo En el que se debe hacer Aquí lo más importante Es que el FODA Representaría un momento De algo mucho más importante En las organizaciones Que es la necesidad De planificar Sus actividades Y de esa planificación Sirva para mejorar Sus operaciones De rentabilidad Digamos que el FODA Por sí mismo Tiene el peso Que se le dé A esa necesidad De cambiar De mejorar Como organización Siempre que una organización Quiera hacer una planificación Para esa mejora De sus operaciones Allí aparecerá El FODA Entonces si una empresa Hace este esfuerzo Cada dos años Pues cada dos años Se haría el FODA Es importante Pues no es la única Herramienta de diagnóstico En la administración Hay más herramientas De diagnóstico Por tanto No necesariamente Alguien que planifique Que tiene que ver Que utilizar el FODA No es necesario Pero por su sencilla Es de uso generalizado Entonces La importancia Es que el FODA Permitiría De manera En un formato Muy sencillo En una exposición Muy sencilla Le permitiría Quien toma decisiones En las organizaciones Y en las empresas Le permite visualizar Hacia dónde Hacia dónde Debe dirigir Los esfuerzos Tanto para responder Al entorno externo Como para mejorar Las operaciones De consulta Se toman rayos X Se hacen Biometrias somáticas Bioquímicas sanguíneas Intrasonidos Este Cirugías Sí Es al público En general Abierto Pueden traer Aquí a sus Mascotas También hay Servicio de hospitalización Hospitalización Y sí Es público Para todas Las personas Que gusten Traer así Aquí a sus Mascotas El horario Es de 9 de la mañana A 3 de la tarde De lunes A viernes Y Pues está aquí En el campus En el siglo XXI En la UAS Estamos aquí Ubicados En el campus Pues no Que traigan Aquí a sus Mascotas Este Está Pues se da Un buen servicio Y Este No No es caro El lugar Es accesible A precios Sofía Vargas Egresada de la Licenciatura en Historia Nos platica Sobre su tema De investigación En los archivos Municipales De Zacatecas Buenas tardes Mi nombre es Sofía Vargas Soy licenciada En Historia Y bueno Les platico un poco De mi trayectoria Dentro de la Licenciatura Ayer Realicé Mi trabajo Profesional Para recibir El título De licenciada En Historia Hice una edición Paleográfica De un libro De Cabildo De 1742 El reto En este libro Fue transcribir Todo el libro De Cabildo Un libro Que consta De 212 fojas El cual fue Transcrito De forma Modernizada Para el entendimiento De todos aquellos Investigadores Y no investigadores Que sean Que estén Interesados En el tema De la historia Del Cabildo En la ciudad De Zacatecas Invito A la sociedad En general A que se den Una vuelta A consultar Los archivos Históricos Que se encuentran Dentro de él Ya que en ellos Podemos encontrar Una serie De sucesos Que son Desde las actividades Cotidianas Lo económico Lo social Lo político Y bueno Creo que son Temas pertinentes Para entender La entidad De Zacatecas El funcionamiento De sus ideas De su administración De la sociedad La historia De un telescopio Histórico Que pertenece A nuestra universidad Es el tema De nuestra Siguiente cápsula Nos encontramos Ahorita En este momento En el observatorio De astronomía Pues De la unidad Académica De ingeniería Donde tiene Un valor Histórico Pues este Fue fundado El 6 de diciembre De 1882 Este Gestionado Por un ingeniero Fotógrafo Hidrógrafo Egresado De este programa El ingeniero José Arboligonilla Fue un astrónomo Reconocido A nivel Nacional A nivel Internacional Donde hizo Una serie De publicaciones En el idioma Inglés Y en francés Tiene publicados Boletines De artículos A nivel Internacional Este observatorio Tiene un valor Histórico Pues Él Lo gestionó En Francia Y Este También Además De gestionar Este Telescopio Pues Este También Apoyó Para Instrumentar El Observatorio Meteorológico Del Histórico Cerro De la Bufla Entonces El programa De fotografía Tiene Por objetivo Primordial Pues Darle Una Revitalización A este Observatorio Y Este Se tiene Programado Cuatro Etapas Una De ellas Sería El Diagnóstico ¿Verdad? De En qué Situación Se encuentra Este Telescopio ¿Verdad? Que ya La llevamos A cabo Con Personal Con Doctores De INAOE Que Nos Hicieron El Favor De Venir Y Precisamente Hacer El Diagnóstico De La De La Cuestión Óptica Y La Cuestión Mecánica ¿Verdad? Para ello Nosotros Este Hicimos Un Programa Un Programa Muy Ambicioso Donde Lo Dividimos En Cuatro Fases En Cuatro Etapas Una De Ellas Como Ya Les Comité Pues Es El Diagnóstico Ahora Una Segunda Dama Pues Sería Precisamente La Revisión De Ese Diagnóstico Y Para ello Pues El Doctor Alejandro González Les Va A Platicar En Qué Consiste Estas Demás Etapas Bueno Como Decía El Maestro Dagoberto Este Observatorio Realmente Tiene Mucha Historia Mucha Riqueza Histórica Y Recordemos Que En 1993 La UNESCO Declara A Zacatecas Como Cultural De La Humanidad Es Muy Poco Conocido El Hecho De Que Parte De Estos Patrimonios Para Declarar Una Ciudad O Un Si Algún Lugar Como Patrimonio Cultural De La Humanidad También Incluye Por Ejemplo Los Observatorios Y En Zacatecas Tenemos Tres Observatorios De Los Cuales Uno Es Este Que Es Muy Importante Y Al Cual Nos Estamos Abocando Un Esfuerzo Realmente Muy Importante Muy Interesante Para Rehabilitarlo Y Revitalizar Las Actividades Que Pagan Incidir En Todos Los Aspectos Desde La Cultura Universitaria En La Divulgación Hacia La La Población En General Y Proyectos De Investigación Etcétera Entonces Como bien Decía El Maestro Lagoberto Hemos Cumplido Como Una Primera Etapa Que Es El Diagnóstico De La Óptica La Mecánica Y La Estructura Del Edificio Que Nos Han Ayudado A Hacer Las Dos Primeras Gente Muy Importante Del INAOI Están Los Doctores Rafael Isasaga Y Javier Martínez Martínez Ellos Ya nos Entregaron El Resultado Del Diagnóstico Que Fue De 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 Detallado Y Tenemos Las Noticias Muy Buenas De Que El Telescopio En Si El Instrumento Está En Perfectas Condiciones Por Supuesto Que Hay Que Automatizar El Telescopio Hay Que Automatizar El Movimiento De La Púpula Etcétera Que Es Son Las Etapas En Las Que Estamos Actualmente Afortunadamente Estamos Recibiendo La El Apoyo De Las Autoridades Universitarias Para Para Empezar Este Proyecto Ambicioso De Rehabilitar El Observatorio Y Déjenme Comentarles Que En Este Momento Estamos Esperando El Resultado De Un Consejo México Francés Para Llevar A cabo Una Presentación Ante Astrónomos Franceses De La Importancia Que Tiene Este Observatorio Para Zacatecas Y Para La Astronomía En México Y Estamos En Espera De Que Se Nos Aprove El Proyecto Justamente Para Presentar Este Telescopio Como Parte Del Patrimonio Cultural De Zacatecas Y De México Bueno Yo quiero Agradecer El Apoyo De Las Universidades Universitarias En especial Al doctor Ángel Román Secretario General Que Ha Estado Muy Al tanto Del Desarrollo De Este Proyecto Muchas Gracias Solamente Quisiera Concluir Diciendo Que La Astronomía Es Motivadora Del Conocimiento Y Interés Por La Ciencia Y Este Va A Ser Un Espacio Dedicado Justamente Para Eso Para La Investigación Y Son Todos Bienvenidos A la Comunidad Estudiantil Nuestros Profesores Y Público En General Viridiana Esparza Nos platica Sobre el 36º Encuentro Nacional De Divulgación Científica Claro Yo soy Frijolito Soy miembro Del Grupo Quark Del Museo De Ciencias De la Universidad Autónoma De Zacatecas Bueno Tenemos El 37º Encuentro Nacional De Divulgación Científica Este Evento Que Se Hace En Paralelo Del Congreso Nacional De Física Porque Pues Vamos A Conocer A Las Escuelas De Todos Los Niveles Aquí En Zacatecas Pues Lo Que Es La Física Y Ciencias Afines También A Ella Entonces Tenemos 26 Grupos De Diferentes Partes De La República Tres De Ellos Son De Aquí De Zacatecas Y Estamos Dando Talleres Desde Nivel Prescolar Hasta Preparatoria Claro Tenemos Ahora Si Que Una Gran Variedad De Actividades Tenemos Talleres De Biología De Física De Química De Matemáticas Hay Por Ejemplo Talleres También De Astronomía De Este Lado Tenemos Actividades Donde Hacen Una Representación Del Conejo De La Luna Y Les Hablan Acerca Del Conejo Teporingo Que Es Una Especie Endémica De Nuestro País Entonces Vamos A Ver Elementos Que Relacionan Diferentes Areas Del Conocimiento Para Que Los Niños Pues Tengan Esa Talleres De Ciencia Recreativa Está Haciendo Sede Hace Trece Años Fue La Última Vez Que Zacatecas Fue Sede De Estos Dos Eventos Nos Vuelve A Tocar Y Esto También Es Gracias A Que El Coordinador De Grupo Cuart Y Trabajador Del Museo De Ciencias Miguel García Guerrero En Este Momento Es El Vocal De Divulgación De La Sociedad Mexicana De Física Entonces Él Es El Que Nos Trae Una De Las Piezas Muy Importantes Para Que Traiga Este Encuentro Nacional Aquí A Zacatecas Y Bueno También La Licenciada Berta Michelle Directora Del Museo De Ciencias Que Junto Pues Con Con Todos Estamos Haciendo Este Evento Convocamos Escuelas Desde Hace Ya Varias Semanas Y Afortunadamente El Clima El Día De Hoy Permite Tener Lleno Este Evento Tenemos Cuatro Sedes Y Están Todos Los Grupos A Rebozar De Chicos Algo Que Es Muy Importante Es Que No Solamente Atendieron Grupos De Aquí De Zacatecas Capital Y De Guadalupe Sino Que También Chicos O Escuelas De Villa De Panfilonatera Están Atendiendo Este Llamado Y Tenemos Niños Que Vienen De Comunidades Que Podemos Decir Son Lejanas A Zacatecas No Tanto En Tiempo Pero Si Se Nota Esta Limitación Que Muchas Veces Tienen Los Municipios Y La Verdad Es Que Nos Da Mucho Gusto Poder Recibirlos En Esta Semana Del Encuentro Nacional De Divulgación Porque Ellos Están Viniendo En Este Momento A Ser Partícipes Del Centro De La Divulgación Científica En Nuestro País Entonces Qué Bonito Se Siente Que Uno Como Zacatecano Tenga La Oportunidad De Ver Esas Caritas Que Normalmente No Veríamos Todas Emocionadas Y Que Seguramente Es Algo Que No Nada Más Se Queda En Esto En Este Espacio Sino Que Se Llevan A Sus Escuelas Y Empiezan A Vivir La Ciencia De Forma Diferente Ya No Le Van A Tener Miedo A Física Química O Matemáticas Sino Que Lo Van A Ver Como Parte De Su Entorno Y Eso Es Algo Una Experiencia Que Creo Que A Todos Nos Emociona Mucho A Mí En Lo Particular Porque Soy Pues De Municipio Y Me Parece Muy Padre Que Suceda Esto Una Nueva Producción Bibliográfica Del Proyecto Editorial De La Guaz A Continuación Comer La Torta Antes Del Recreo Dar Una Manita De Gato Llenar El Buche De Piedritas Pegarse Las Cobijas No Sentir Lo Duro Sino Lo Tupido No Ser Cosa De Enchilame Otras Servirse Con Cuchara Grande Tragar Camote Bien Mi nombre es Diana Villagrana Ávila Soy Integrante Del Cuerpo Académico Lenguaje Y Literatura De La Universidad Autónoma De Zacatecas Y Hoy Vengo a presentarles Este libro De Abrir Cancha A Zafarse En Tornillo Corpus De Locuciones Verbales Del Español De México Una Propuesta De Lema Estoy Que es Una Obra Color Porque Es Una Obra Que Tiene Ilustraciones De Tania Rada Porque Fue Pensada Para Todo El Público Porque Tiene Un Prólogo De Nictelol Palacios Que Es Parte Del Grupo De Investigación Que Dirige Luis Fernando Lara En El Colegio De México Quienes El El Diccionario Del Español De México Entonces Estoy Muy Agradecida Con Este Prólogo Y Bueno Además Que Un Trabajo Conjunto Es Un Trabajo Editorial De La Universidad Autónoma De Zacatecas Con Gustavo Villagrana De Tercer Rojo Editores Entonces Bueno ¿Qué es lo Que Encontrarán Aquí? Pues Es Un Listado De 1244 Locuciones Verbales Si En Realidad Es Como Un Tipo De Diccionario Que Extraigo De Dos Obras Lexicográficas El Diccionario De Americanismos Y El Diccionario Del Español De México Entonces Ahí Busco E Indago En Estas Frases Que El Lector Encontrará Y Que Espero Disfrute Y Algunas Ilustradas Los Invito A Leerlo Los Invito A Adquirirlo Y Comprarlo En La Editorial De La Universidad Autónoma De Zacatecas Y También Lo Pueden Solicitar A Través De Facebook En El Programa De La Editorial De La Universidad Una Vez Más Les Agradecemos Su Presencia En Esta Emisión De Multiverso Was Los Invitamos A Mandar Sus Comentarios A Nuestra Página De Facebook Y Nos Vemos En La Siguiente Emisión Hasta Pronto Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.